No sé qué pasó, pero bueno fue, me gustó Cuatro de la tarde me decís tu nombre, por favor Yo soy Macumba, ¿con quién carajo? Tengo el honor Bastando plata que no tengo, pero bueno vivo Soy tranquilo y si me enojo exploto un ritmo Sigo trabajando en avenidas, escribiendo líneas todo el día Haciendo rap de porquería y pensando en esa niña Hay muchas cosas por hacer, perdí el orgullo más de una vez Solo por placer, mil muertos me acompañan y me dicen qué hacer Prendí una vela, pregunté, me contestaron, vos sabés Acá estoy, acá estoy, en un rato voy, te juro que te extraño mucho más que vos Acá estoy, acá estoy, en un rato voy, te juro que te extraño mucho más que vos Por dentro estoy prendido fuego, no sé qué es el bien, no sé qué es el mal Nada me lastima, nada me puede curar, ya no sé qué soy, pero sé quién soy Puedo demostrarlo en cada canción, hijo de Claudia y de José Hoy le quiero agradecer por hacerme entender Que lo bueno, que lo malo, lo detallaron bien Aunque un poco cruel, pude comprender cada momento igual Saben, yo los amo, todos acá, somos humanos, nos equivocamos Pero si te pasa, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Déjame que te diga que Ya estás otro nivel, friend Si tengo un problema, voy, lo soluciono, me hago cargo Y si me lavo la cara, no las manos Porque tengo huevos adentro de los huevos Y todo gracias a quién Un beso al cielo, acá estoy, acá estoy, en un rato voy Te juro que te extraño mucho más que vos Acá estoy, acá estoy, en un rato voy Te juro que te extraño mucho más que vos Acá estoy, acá estoy, en un rato voy Te juro que te extraño mucho más que vos Acá estoy, acá estoy, en un rato voy Te juro que te extraño mucho más que vos Acá estoy, acá estoy, en un rato voy Te juro que te extraño mucho más que vos Acá estoy, acá estoy, en un rato voy Te juro que te extraño mucho más que vos